Ante la situación sanitaria que se está viviendo en estos momentos, con un nuevo estado de alarma, con toque de queda y con un incremento en el número de contagios, el alcalde Valentín Bueno apela de nuevo a la prudencia y a la responsabilidad para seguir poniendo dificultades a la propagación del virus. En esta ocasión y con la celebración de la noche de Halloween, Bueno ha lanzado un mensaje sobre todo a los más jóvenes para que eviten las posibles celebraciones en esta noche, que tradicionalmente han consistido en salir a las calles y visitar los domicilios pidiendo caramelos o incluso con fiestas improvisadas entre los más mayores, lo que supondría concentraciones de personas que dada la situación no pueden producirse. Pido paciencia, pido compromiso a la población de Villarrobledo y por favor tengamos conciencia de lo que nos estamos jugando, que lo que nos estamos jugando es mucho y en esa responsabilidad me dirijo al pueblo de Villarrobledo para de que verdad esta fiesta de Halloween, que realmente es una fiesta que sale bueno pues de la gente de abajo porque realmente no es una fiesta organizada por el ayuntamiento de ninguna situación. Yo creo que corresponde también desde los ciudadanos, desde su responsabilidad y compromiso, pues justamente este año pues no celebrar ese. El alcalde insiste en que es mucho lo que nos jugamos y por ello señala que todos tenemos que poner de nuestra parte pensando en nuestra salud y en la de los demás y añade que al igual que se han suspendido por responsabilidad muchas fiestas, celebraciones y eventos en la ciudad durante los últimos meses, también pide que se suspendan en este caso las actividades de Halloween que suelen ser espontáneas entre grupos de niños y jóvenes y por ello también extiende este llamamiento a las familias. Algo que últimamente se viene celebrando mucho y sobre todo entre los más pequeños y entre los más jóvenes y es esa famosa frase de trucotrato, pues eso lo tenemos ya aquí. Y vuelvo a repetir, igual que se han suspendido y se están suspendiendo y se suspendió la feria, se suspendió nuestra Semana Santa, se ha suspendido el Viñarrón, se ha suspendido la feria de San Isidro, se han suspendido tantas y tantas ferias justamente para que podamos disfrutar en Villarrobledo de una, pues yo creo que ahora mismo de, pues de una salud entre comillas media bastante aceptable y que unos parámetros que tenemos que seguir luchando por conservar y actualmente ya por empezar a aplanar y a bajar, que yo creo que desde aquí pido el compromiso y sobre todo de las familias y de todos esos jóvenes y yo creo que desde a la comunidad escolar también se lo pido que recuerden a los pequeños, a los más jóvenes, a todos aquellos que este año no es un año de fiestas, no es un año de estar en la calle haciendo concentraciones. En el ánimo de todos está que la situación pueda volver a la normalidad y que todas estas celebraciones que se vienen aplazando puedan retomarse, pero mientras pide un esfuerzo de todos para que la situación vivida durante la primavera no se repita en nuestra ciudad.